La candidata número uno del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Bella Verano, y la Coordinadora de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Partido Popular Andaluz, Loles López, han encabezado esta mañana un encuentro con mujeres del Partido Popular para poner en valor el compromiso de Alberto Núñez Feijo con las políticas de igualdad. Durante el acto, Bella Verano ha dejado claro que se trata de un compromiso real que garantiza la protección de las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de violencia, destacando lo vivido, según los populares, con la ley del solo sí es sí. Nos ha costado que el gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios cedan, nos ha costado ocho meses a que cedan, todavía ese número se va a aumentar aún más. Pero el Partido Popular, esto no es un número, esto es, y además a mí me ha tocado escuchar a alguien que lo ha tenido muy de cerca, una mujer que lo ha sufrido, una mujer que lo ha pasado, que ha pasado un auténtico infierno y os aseguro que gracias a esta ley de Pedro Sánchez, de sus socios, ha vuelto a vivir ese infierno. Llevamos mucho tiempo diciendo lo que iba a pasar con esta ley, cuáles eran las consecuencias de esta ley. Así que yo simplemente termino comprometiéndonos, al igual que hemos hecho, al modificar esta ley del solo sí es sí, que lo ha hecho, se ha hecho gracias al Partido Popular, comprometiéndonos de que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijó va a estar al lado de las víctimas. Por su parte, la Coordinadora de Igualdad del PP Andaluz ha reivindicado un feminismo sin etiquetas. Esto es una lucha común de todos. No me gusta etiquetar y no me gusta que me etiqueten. Soy mujer y soy libre. No soy un voto, soy una vida. Y no cambio mi vida y mis principios por nadie. Y digo esto porque me duele profundamente ver cómo otros partidos políticos están utilizando un feminismo electoral de cara al próximo domingo. A este encuentro han asistido también otras compañeras, como la secretaria general del Partido Popular de Huelva, Berta Centeno, y la presidenta del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda.